Hola que tal, nosotros somos Dinámicos Juniors Queremos agradecerle a toda la gente de Guadalupe y Calvo y a sus alrededores por haber resistido el día de ayer al evento, nos la pasamos bien chingón nos regalaron una noche espectacular, la verdad no esperábamos tanto apoyo se los agradecemos y esperamos volver pronto, de parte de tus amigos Dinámicos Juniors ¡Gracias! y 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